Ahora vamos a hablar sobre el proceso en plantas manufactureras, específicamente como ejemplo la elaboración del yogur, el yogur natural. Primeramente hay que explicar en este proceso, en esas actividades que componen un proceso, desde la recepción hasta cuando está el producto listo para ser distribuido. Ese es el trabajo que vamos a hacer ahora. En esta primera etapa vamos a ver la recepción del producto principal, que es la leche fresca, y después también, claro, las materias primas que intervienen. ¿Qué se hace en la recepción? Se controla que la leche fresca no contenga antibióticos. Si fuera el caso, se rechaza. No puede ser utilizada la leche fresca con antibióticos. Luego, las materias primas también se controla su peso, cantidad, aspecto, según guía, y luego se almacena como materia prima. Estamos hablando de la leche en polvo, azúcares, saborizantes y la fruta. Bien, en esta etapa vamos a ver lo que es la filtración y el mezclado. En la filtración la leche fresca es bombeada a un tanque. En este tanque de almacenamiento, y mediante una fuerza centrífuga, se logra desprender las impurezas que contenga la leche fresca. Es un proceso inicial y necesario para eliminar esa parte de la leche que siempre viene, impurezas. Luego se hace un mezclado. En un tanque, también en otro tanque, pasando a otro tanque, se calienta a 35 grados aproximadamente, 35 grados centígrados, de tal manera de esto que se pueda garantizar una distribución homogénea. Es un proceso de distribución en este caso. En esta etapa vamos a tratar sobre la pasteurización y el enfriamiento de la leche fresca. Prácticamente, este proceso de pasteurización es un proceso térmico donde hacemos variar la temperatura, con el fin de eliminar los agentes patógenos que se pueden encontrar o normalmente se encuentran en la leche. Luego, para confirmar, para terminar, hacemos un proceso de enfriamiento que reduce la temperatura brásticamente, de tal manera que no contenga ya ningún agente patógeno restante. Es una forma de asegurarse de que ya no haya agentes extraños dentro de la leche fresca. A continuación, vamos a ver la etapa 4 que comprende el envasado, la incubación y la homogenización de la leche. En el envasado, se utilizan recipientes diseñados para ese fin, y son adicionados los saborizantes y diferentes frutados. Se utilizan bandas transportadoras para mejorar el proceso de traslado. ¿A dónde? A la incubación. La incubación y homogenización son dos operaciones que están una a consecución de la otra. En esta operación de incubación consiste en mantener la mezcla anterior a una temperatura promedio de 40 a 45 grados centígrados. Esto durante 3 a 4 horas. Transcurrido ese tiempo, se observa la coagulación del producto. Debe adquirir una consistencia. Después pasa a la homogenización, por 20 minutos. Luego a temperatura ambiente, claro. Los productos son transportados por vehículos especializados para este fin, como son los montacárgas, para las diferentes áreas de la empresa donde va a seguir el proceso de enfriamiento. Ahora veamos el enfriamiento y almacenamiento, que son parte de la etapa 5. El enfriamiento del producto debe darse a una temperatura de 1 grado a 4 grados centígrados, claro. Y estará listo para su consumo. O sea, hasta ahí ya tenemos algo ya elaborado. Luego tenemos que almacenarlo, obviamente. El yogur envasado debe conservarse a una temperatura de refrigeración de 1 grado a 4 grados centígrados. Esa es la conservación. En estas condiciones puede durar hasta dos semanas sin alteraciones significativas o que puedan afectar al producto. Esas dos etapas son necesarias antes de ir a una distribución, que es la etapa que sigue. Ahora vamos a ver la etapa 6, que es la distribución y control de calidad. En cuanto a la distribución, tenemos que saber que debe realizarse con el producto envasado. Se utilizan camiones cisterna que suelen ser de acero inoxidable para su protección del producto. Estos permiten el cuidado máximo en los aspectos térmicos e higiénicos. Para evitar el desarrollo de bacterias, la leche se mantiene a temperatura baja, que es la temperatura de refrigeración. Ahora veamos en cuanto al control de calidad. Aquí se controla el cultivo de yogur constituido por cepas de bacterias. Estas cepas tienen que ser controladas, así como el yogur, con un análisis físico, químico y bacteriológico. La calidad del yogur principalmente depende de la calidad de las materias primas, así como de las técnicas de elaboración que se han empleado y sobre todo de la higiene personal y los utensilios utilizados. Es todo un conglomerado de cuidados para que el producto pueda ser llevado para el consumo y sea inocuo.